Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Mauricio no se ha conectado todavía, está paviado. Para entretenerlos y informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí en la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. También, de hecho, cuando ustedes entran a focopanamá.com les aparece un banner que dice que si quieren suscribir al newsletter. Y eso lo que hace es que les envía a su correo todos los días a las 6 de la mañana para que arranquen el día informados un resumen de las 3 noticias más importantes del día. Y con eso, entonces pueden salir de su casa informaditos en la mañana con esas 3 noticias. Este programa se tramite en el canal de YouTube de Foco Panamá. Nos quedan ahí guardados para que lo puedan ver. De hecho, estoy empezando a transmitir en este momento. Y también, Ana Gabriela, muy diligentemente, todos los días lo subes a Spotify Car para que lo puedan escuchar como podcast. Hoy tenemos un excelente programa porque tenemos de invitado a la doctora Ivonne Torres. Ella viene en representación del grupo Ciencia en Panamá que ayer tuvieron la marcha de la ciencia. Y nos va a hablar un poco de la marcha, que era lo que estaban haciendo, que era lo que querían. Creo que era enmarcado, obviamente, en el Día de la Tierra. Así que vamos a hablar con ella para ver qué sopa con esa marcha. ¿Mauricio ya se conectó? ¿Ya está, Mauricio? Mauricio, Mauricio. Sí, estoy aquí, pero no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Te escucho perfecto. Ok, es que se me conectaron todos los Bluetooth a la vez y tú sabes cómo se pone eso. ¿Están en el monte o qué? No, en la oficina, trabajando arduamente. Arduamente y poco trabajo porque de la nada se está en una medio bombilla ahí ahorita hace como media hora. De esas interesantes, de esas bien interesantes. Mira, y arranquemos con eso, para hacer un resumencillo de lo que ha pasado con esta serie de operaciones que ha hecho la Policía Nacional y el Ministerio Público. La semana pasada hicieron la operación PTY, no sé si se acuerdan, y la operación Don Quedo. Una fue en Santa María, la otra fue en San Miguelito, donde cayó una red de lavado de dinero. Entre ellos había cuatro funcionarios, una de Meduca, una de Pantaportes, una de Ministro de Gobierno y una de la Junta Comunal de Mateo Iturralde, que es la Junta Comunal del Viceministro Omar Montilla. El viernes o sábado, no recuerdo bien, creo que fue el viernes, fue la audiencia donde la Fiscalía presentó ante un juez de garantías, parte de su investigación, para determinar que el juez de garantía determinara si legalizaba las aprehensiones. Es decir, si la manera en que se realizaron las aprehensiones, que agarraron a los detenidos, y las razones existían suficientes como para tener las medidas cautelares que tenían. Efectivamente, metió medidas cautelares a siete personas. Hubo dos, la mamá y la hermana de Caridad Canelón, que es la activista del PRD, que hacía el tema de las cirugías estéticas, a la mamá por su edad, y a la hermana porque acaba de tener un hijo. Entonces, por razones humanitarias, el juez decidió darles medidas cautelares de arresto domiciliario. Los demás para Chirola. Entre ellos estaba Rubianesa Baker, que fue la mujer que agarraron con alias X, que era la funcionaria del Mingó. Ella, durante la audiencia, la Fiscalía demostró, o le mostró al juez, que la señora Rubianesa Baker tenía más de 400 mil dólares, en sus cuentas bancarias, o movimientos, por más de 400 mil dólares. Que obviamente, con el salario de 1.300, que ganaba en el Ministerio de Gobierno, además de, aparentemente, otro ingreso de 1.000 dólares que tenía por una empresa de limpieza, no justificaba ese movimiento de dinero. Así que ella también quedó detenida. Y después, Mauricio, entonces, encontró... Ah, Mauricio se fue por un segundo. Mauricio, cuando pasó esto, yo recibí información de varias fuentes, de que no era la primera vez que Rubianesa y su núcleo familiar estaban... Ahora sí estoy. Ahora sí. Le estaba contando que cuando pasó el tema de Rubianesa y la agarraron, yo recibí información de que no era la primera vez que Rubianesa y su círculo familiar estaba envuelto en temas de droga. Lavado de dinero para el narcotráfico. Exactamente. Y es literalmente, el núcleo familiar de ella es una familia que se ha dedicado históricamente a lavado de dinero, porque pudimos encontrar una condena, incluso del año 2007, 2017, no, de 2017, y también encontramos el historial carcelario del padre, de Pablo Baker, tanto Pablo Baker como la mamá, que se llama Calti Costello, ambos fueron condenados por lavado de dinero. Y aquí ya vamos al tema que hace más difícil la labor periodística, ¿no? Todos los nombres, como lo han publicado, todas las instituciones están mal. Literalmente, todos los nombres están mal escritos. Dicen que se llama Calti Costello y realmente su nombre legal es Calti Costello. Rubianesa aparece con S y con C. Es un enredo. Ese es el problema de los nombres aquí en Panamá, que la gente tiene nombres más raros y entonces nadie sabe bien cómo son, pero logramos encontrar todo. Sí, sí, pero... Sí, pero eso te digo, yo sí había tenido la información de que su familia estaba, sin embargo, bueno, no lo habíamos podido, no teníamos la evidencia, por lo tanto no lo publicamos hasta ahorita, que entonces ya encontramos la evidencia de que efectivamente no es la primera vez que la familia Baker-Costello se encuentra... Costello, yo dije Costello como si fuera el cantor. El cantante, ¿no? Costar es, Costar es, no. Exacto, no es la primera vez que se encuentra con la ley. Pero aparte, el señor Pablo Baker se encontraba en la planilla, se encontraba, ¿no? Ya no está. No, no, se encuentra, se encuentra. Está actualmente. Exactamente. En la planilla de Jairo Salazar Bolota. ¿No sorprende, Mauricio? Jairo Larubí Bolota Salazar. ¿Bolota Salazar? ¿No sorprende o no sorprende? No, no nos sorprende. La hija en planilla del Ministerio de Gobierno, recientemente detenida por el lavado de dinero de la operación PTY. La mamá, representante de Palmas Bellas en Colón, condenada a 50 meses de prisión por lavado de dinero, y ahorita es representante. Y el papá, Pablo Baker Ford, condenado también por lavado de dinero. Y alguna otra vaina, porque tiene una, ¿cómo se llama? Tiene una estancia por la cárcel por el año 2007 que no pude encontrar bien de qué era. Pero, sí, pero, pero también, y Pablo Baker Ford se encuentra actualmente en la planilla de Jairo Salazar, Jairo Rubí Bolota Salazar, así que para que tengan una idea, todos los panameños le pagamos el salario a esta familia de lavadores de dinero, literalmente. Hija en Ministerio de Gobierno, madre representante de Palmas Bellas en Colón, y padre funcionario entre comillas inmensa, porque te puedo, pongo la mano en el fuego de que nunca ha pisado la asamblea de Jairo, la Rubí Bolota Salazar. Así que te puedes imaginar, ¿no? Qué bonito eso, ¿no? Mientras la gente está viendo cómo consigue una plaza de trabajo, que te ganase la vida honradamente, ahí estamos, ¿no? Todos los panameños financiando la vida de una familia de lavadores de dinero. Así mismo. Bienvenido al tercer mundo. Por eso es que cuando, yo me acuerdo cuando discutíamos el tema de la, de la ley de muerta civil, no sé si te acuerdas, parte del argumento de, de personas, por ejemplo, como Leandro, era el hecho de que, bueno, que las personas cometían errores y que las personas que habían sido condenadas. Sí, las personas tienen derecho a cometer errores y de reinsertarse a la sociedad, pero en el momento en que tu error es justamente temas relacionados al lavado de dinero y al narcotráfico, man, tú puedes, tú puedes reinsertarte a la sociedad, que la empresa privada te contrate, pero no, 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 los bienes públicos son salgados. El dinero público es sagrado, tú no puedes estar metiendo a cualquier alimaña a manejar o a recibir bienes de dinero del Estado, eso no, es un ofre. Tú tienes derecho, sí, ve y busca trabajo en la empresa privada, ve y trata de armar tu negocio, tienes todo el derecho del mundo, pero lo que no tienes derecho es que a todos los panameños te mantengamos a ti. Qué pelota, Frank. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la gente también, parte de lo que la gente no entiende es que, hey, al final, al final es, y por eso se llama el servicio público, es un servicio que tú le prestas a la sociedad y ese servicio no es un derecho, es un servicio precisamente porque tú de alguna manera lo que dices es, hey, yo voy a trabajar por la colectividad y obviamente eso suena muy bonito y todo lo que tú quieras, pero a nivel, a nivel filosófico simplemente es, hey, no, o sea, estas personas que fueron condenadas, sobre todo, sobre todo por temas financieros, todo esto, no puedes tener una persona como esa trabajando para el Estado porque, bueno, como tú dices, o sea, que vaya a trabajar en la empresa privada con mucho gusto, obviamente no se le debería discriminar en la empresa privada por haber estado preso, pero no sé, da rabia, da rabia que estas personas simplemente, obviamente, pasen, como tú dices, teniendo tantas personas con tantas necesidades y tanto trabajo, haya personas que, dedicándose, porque según la fiscalía, dedicándose al lado de dinero, como es el caso de Rubianesa Baker, que en este momento está detenida precisamente por un caso como ese, esté trabajando para el Estado al mismo tiempo, o sea, es completamente incompatible, y no es la única. Y no solo eso, Daniel, si analizamos, número uno, esa Rubianesa Baker, quién sabe, yo voy a averiguar quién era su jefe directo, el ministro de gobierno, cuáles eran sus funciones, porque también apuesto a que ni siquiera iba a trabajar, botella. La prensa, bueno, ¿sabes qué? Pero para mí, ¿sabes qué es lo más delicado? La mamá, Calti Costarello, maneja presupuesto, maneja dinero de descentralización, esa plata puede llegar a millones de dólares, Fren. Sí, 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 es altamente preocupante. Mira, yo no sé, en el segmento del sábado picante de la prensa, mencionaron que Rubianesa trabajaba en el ministerio de gobierno y que tenía que ver con temas de prevención del delito. Tú me dejó viendo, la mamá estaba picando en la oficina de prevención del delito y la mamá está ahorita mismo de que prensa ya. La prensa lo puso, y ojo, el sábado picante es una, es una sección de opinión de la prensa. Así que puede ser ironía. Habría que. No, 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 yo, yo, man, dame hasta mañana y yo averiguo eso. Ah, ya, man, que digo que Gabriel García Márquez debió ser panameño, Fren. Se hubiera vuelto loco, tendría como tres noveles de la, de la, de la natura de Macondo. Lo mágico de Macondo es que Macondo perfectamente puede ser Palma, Bellas y Colón. Eso es lo rico que tiene García Márquez. Macondo, exactamente. Así que nada, la otra cosa es, sobre ese juicio, a Caridad Canelón también se le, digamos, la fiscalía. ¿Será que le dejamos de decir Caridad Canelón y le decimos su nombre real, Caridad Hurtado? Caridad Hurtado. Perfecto, Caridad Hurtado. Caridad Hurtado. Porque cuando hablo de Caridad Canelón, pienso en la actriz, oye, y que estamos, no sé, más. Sí, eso es lo que la, yo, yo honestamente no me acuerdo, pero claro, cuando estaba buscando información de Caridad Canelón, yo dije, ah, ok, ya entendí. Hay una actriz venezolana famosa que se llama Caridad Canelón. Yo no, no me acuerdo, o sea, no me, no me llega a la memoria. Pero lo que tiene que decir de Caridad Canelón es que ella, bueno, obviamente el titular fue que se desmayó cuando el juez le decretó la detención preventiva. Sí, yo puedo hacerse desmayó por eso, puedo hacerse desmayó por una baja de azúcar, puedo hacerse desmayó por muchas cosas. No, yo creo que ese es un momento, a ver, ojo, yo no estoy desestimando ese momento, o sea, el momento donde te agarra la policía, donde te judicializan, y un juez dice que vas a tener detención preventiva, debe ser un momento muy jodido, y debe ser muy jodido mentalmente para sufrirlo. Ahora, son las consecuencias de tus actos, sí, pero no por eso deja de ser un momento, un momento difícil para cualquier persona, yo creo. Pero bueno, ella también se lee, la Fiscalía dijo que manejó, manejaba movimientos de dinero de más de 200 mil dólares, que tampoco pudo justificar. Y lo que sí alegó la Fiscalía era que el modus operandi de esta banda criminal de lavado, era precisamente utilizar negocios pequeños con montos pequeños. Entonces, por ejemplo, tenían una compra de una propiedad por, creo que eran 70 mil dólares en el Valle de Antón, una compra de un apartamento por 19 mil dólares en el área este de la ciudad, por medio de testaferros, y toda esa red de testaferros fue la red que lograban desmantelar, con la ayuda de una contadora, que era la que trabajaba en el gobierno, en Meduca o en Bandeporte, no estoy seguro en cuál de las dos, pero una contadora que era la que llevaba la contabilidad. La contadora era la de Meduca, el de Bandeporte era humano. Tienes toda la razón. Moritz, 5 y 15, vámonos al cambio. Cuando regresemos del cambio, vamos a estar conversando con la doctora Ivonne Torres, de Ciencia en Panamá, sobre la marcha que hubo ayer, y después hablar con la doctora, entonces seguimos con las otras noticias del día. Así que vamos al cambio y ya regresamos con más de Sal y Pimienta. Vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Vamos aquí en Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos y informarlos, como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, para que lo puedan ver cuando quiera. Ok, ya está con nosotros la doctora Ivonne Torres Atencio. Doctora, ¿cómo está? Hola, muy bien, buenas tardes. Un gusto y un honor tenerla en el programa. Doctora, para no equivocarme, usted es la presidenta del Grupo Movimiento. La Fundación Ciencia en Panamá. La Fundación Ciencia en Panamá. Y ayer tuvieron una marcha que ya se ha convertido en una tradición hacer la marcha por la ciencia en Panamá. Llevaba ya un par de añitos. Y ayer hubo, me imagino, enmarcada en el Día de la Tierra, ¿no? El 23 de abril. Sí, bueno, el Día de la Tierra, el 22 de abril. Nosotros lo diferimos para domingo, que logísticamente es mucho más sencillo. Y como bien dices, más que una tradición, es una de las actividades más grandes de divulgación de grupos científicos que ya lleva seis años. En la pandemia la tuvimos virtual, por decirlo de alguna manera, y enfocadas obviamente en la divulgación científica y en llamar la atención a las formadoras de decisiones de basar las políticas públicas en evidencia científica. Sí, una de las cosas que me gusta de Ciencia en Panamá es que es beligerante, por poner una palabra. Eso no es normal, digamos, que los científicos o las personas de ciencia estén muy, o sea, no sean públicas y no estén, sabes, un poco como, no digo regañando a la gente, pero llamando la atención de eso. Bueno, Ciencia en Panamá sí tiene ese ADN que es sacar comunicados cuando hay que sacar comunicados, como un poco como llamar la atención, ¿no? Bueno, realmente la Fundación Ciencia en Panamá nació, como lo dijiste antes, como movimiento en el 2016 y realmente fue justamente por la reducción en los presupuestos de ciencia, en el entonces gobierno que estaba, y las personas que habíamos regresado producto de estar haciendo nuestros estudios de posgrado, ya sean maestras o doctorados fuera del país, encontrábamos que no teníamos financiamiento para iniciar las cosas por las que habíamos ido a estudiar y a formarnos con becas de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y otras agencias de financiamiento. Pero también se da una coyuntura política o geopolíticamente hablando, en el 2016 empieza el gobierno del presidente Trump, que trae consigo también como una época de oscurantismo, por decirlo de esta manera, en muchas decisiones también tomadas, sobre todo recortando dinero a la ciencia, recortando también o quitando medidas para el cambio climático que tenían en sus agencias federales. Y esto motivó que los científicos justamente en Estados Unidos y científicos alrededor del mundo iniciaran este movimiento que es la marcha por la ciencia. Panamá se unió a este tipo de movimientos desde entonces, pero ya ha quedado instituido, como bien dice Mauricio en nuestro ADN, esta actividad importante. Más que un grupo beligerante, ciencia en Panamá usa el término advocacy o abogacía de la ciencia. Es decir, de nada a nosotros nos vale tirar piedras, cerrar calles, sino podemos hacer de manera inteligente nuestro conocimiento, llevarlo a llevarlo a acciones concretas para ir modificando poco a poco la toma de decisiones, sabiendo en qué manera, a través de procesos de diplomacia científica, se pueden dar esta toma de decisiones. Yo tengo una pregunta. Ok, Mauricio, dígame. Cuéntame, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo han visto estos últimos años sus esfuerzos? ¿Cómo lo dirían? A ver, ¿qué resultados han tenido en los últimos años? ¿Cómo ven el panorama de estos últimos años y a futuro? Muchas gracias por la pregunta. Sinceramente, cuando nosotros empezamos, éramos los que buscábamos quienes nos entrevistaran o quienes nos dieran espacio en la radio. Y hoy esta es una pequeña prueba de que estamos haciendo ruido cuando ustedes nos buscan a nosotros y nos dicen queremos entrevistarlo. Pero no solamente en este contexto. Con la pandemia se demostró que gracias a la capacidad del recurso humano que tenía preparado Panamá, fue capaz de tomar decisiones y también modificar ciertas acciones y ser referente en la región para otros países en cuanto al diagnóstico y al manejo que se dio del COVID. Obviamente, pero pese a todo esto se le sigue reduciendo presupuesto a la burga, se sigue menospreciando la ciencia, se sigue legislando en contra de la ciencia. Entonces, ¿qué tanta beligerancia realmente pueden tener? Obviamente, yo no estoy diciendo que salgan a cerrar calles ni nada, pero hay que hacer un balance de logros y metas. Porque si bien Panamá ha estado, tenemos 50 años en la época de las cavernas en cuanto a la ciencia y pese a todo eso se pudo hacer un esfuerzo grandísimo en el tema de la pandemia, etcétera, pero se sigue menospreciando y se sigue literalmente dejando todo a la merced de buenas personas de ciencia que hacen mucho más de lo que les toca con los recursos mínimos, yo creo que hay que hacer algo un poquito más fuerte que realmente logre que sea la norma y no dependiendo de excepcionalidades de buenas personas y buenos científicos y buenos medios. Ajá, no estoy hablando de la excepcionalidad, sino que realmente allí las personas conocieron cuáles eran los científicos y más que hay en Panamá. El detalle de los presupuestos en ciencia que se va recortando, y obviamente estoy de acuerdo contigo que después de la pandemia, en vez de aprender la lección, no la hemos aprendido, en cuanto al financiamiento de ciencia, es muy cierto, pero hay otra cosa, no toda la ciencia la puede financiar el Estado. Hay también una corresponsabilidad de la empresa privada y también del financiamiento, o ser capaz, nuestros científicos y lo son, de poder generar financiamiento de agencias extranjeras que también generan recursos y que también están enfocados a temas de ciencia. Los países que más invierten en ciencia, invierten alrededor de un 2% del Producto Interno Bruto en áreas de conocimiento, en áreas de ciencia, y estos países tienen sus políticas públicas o sus políticas de ciencia y tecnología bien establecidas, o saben dónde van a poner los huevos, en qué canasta. Nuestro país sabe cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Tenemos más que la caverna, Mauricio, tampoco pongas que la ciencia de Panamá es de caverna, no lo es. No, no, yo estoy hablando de que Panamá ha vivido las últimas décadas en la época de las cavernas y seamos sinceros, aquí no teníamos ni siquiera una ley de educación sexual medianamente. Y todavía no la tenemos. Por eso te digo, seguimos y voy a eso. Y ese es un tema, no podemos ocultar la realidad. Y yo creo que ese es el problema, queremos ocultar. Yo creo que es un buen ejercicio de todos los gremios, yo por ejemplo, desde el lado periodístico, ustedes desde el lado científico, etcétera, decir, estamos mal. Yo te puedo decir que el periodismo en Panamá está mal por todos lados, y hay que mejorar muchas cosas. Yo no voy a fingir que algo está bien cuando realmente no lo está. Panamá lleva pecadas y que literalmente aquí Torquemada poco faltó para que nacieran nuevamente y fuera panameño, ¿me entiendes? Por eso a eso me refiero, sin menospreciar el trabajo científico que hacen, y que es maravilloso, y que sin recursos lo hacen. Pero yo creo que es súper importante reconocer el problema. Y lo reconocemos porque esas son políticas públicas que no se están tomando en cuenta. La ley de educación sexual tiene más de 20 o 30 años de estar personas, como la misma doctora Rosa María Brito, detrás de eso, y muchos otros más. Pero vemos que también hay un pensamiento, o la gente confunde lo que es el Estado laico versus creencias o religiones, cosas que no me voy a meter, porque tampoco ese es el motivo de la entrevista. Pero sí es importante que estemos claros que hay diferentes áreas. En lo que competen los científicos estamos llamando al llamado a atención de que tienen que tomar en cuenta las evidencias para la toma de decisiones, porque estamos como dándole a la piñata con los ojos tapados y ciego. Así que vamos a estar dando golpes sin saber a dónde realmente depositar las cosas. Pero también es un ejercicio de conciencia ciudadana. Hay tal cosa como un gabinete científico ahorita mismo en el gobierno, ¿sabes? Si por ejemplo el gobierno tiene asesores científicos. Sí, sí hay asesores científicos y hay consejo de ciencia. Un gabinete de ciencia, sí lo hay. ¿Has escrito a dónde? No, el gabinete de ciencia son ministerios que están, y parte de ellos es CNC que están y que hacen una política y eso ya lleva varios periodos que tienen gabinetes de ciencias. Una pregunta, porque usted mencionó ahorita que la mayoría de los países que meten en su prioridad la ciencia tienen el 2% del PIB. ¿Cuánto es la inversión del PIB? 1.13. ¿Cuánto? 0,13%. De 2% a 0,3%. Costa Rica tiene 0,45%. Ok, entonces, son las 5.29. Vámonos al cambio, porque la entrevista es muy interesante. Vámonos al cambio, cuando regresemos, quiero preguntarle si la marcha de ayer era, de nuevo, un llamado al gobierno a invertir mejor en ciencia, o cuál fue el centro de la marcha del día de ayer. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Lópera, de Fuego Panamá, para entretenerlos y informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Ya le dije a Cachete que tiene que pasar por recursos humanos por nota pendiente para el cambio. Estamos con la doctora Yvonne Torres, presidenta de la Fundación Ciencia en Panamá. No está hablando de la deprimente historia de la ciencia en Panamá y del estado de la... A ver, no. El deprimente estado financiero a nivel público de la ciencia en Panamá, para no decir la ciencia, porque yo creo que a pesar, como dijo Mauricio, a pesar de lo difícil la pandemia y sobre todo, obviamente, con el trabajo que hizo el Gorgas, yo creo que dio fe de lo importante que es tener estos espacios de ciencia en Panamá. Yo creo que... Y Mauricio y yo lo hablamos acá rato. Nosotros, desde que empezamos, foco siempre en lo que podemos ayudar al Gorgas. Lo ayudamos, me parece que es una institución increíble. Y yo creo que la pandemia... La cantidad de locuras que hacen el Gorgas es súper crítico. Es una locura. Te vuelves loco de que la cantidad de experimentos, de investigación y de vainas que hacen el Gorgas es literalmente para volverse loco. Lo juro. Y da lástima, precisamente como dice la doctora Avenida, decir que tenemos 0.13% de inversión de ciencia en Panamá. Doctora, la marcha. ¿Cuál es el punto central de la marcha del domingo? Bien, cada año tiene un tema. Este año es sostenibilidad. Muy apropiado por lo que está sucediendo. Y es ciencia para la sostenibilidad. Estamos hablando de que los recursos están limitados. Tenemos un problema climático eminente. Y en nuestro país tenemos principalmente problemas con el agua. Ya ustedes vieron cómo está el agua a la juela en este momento. Problemas con la deposición de la basura. Ya saben cómo está Cerro Patacón, por ejemplo. Problemas a nivel ambiental, por decirlo. Problemas a nivel de flora y fauna. Y de la contaminación de nuestras fuentes hídricas que nos hacen falta. Entonces, aquí tenemos un problema bastante complejo. Que no solamente es de un sector, sino de todo. Porque también hay una educación ciudadana que tiene que aprender a cuidar sus recursos. Y también a evitar la deposición errónea y equivocada de la basura. Que vemos cualquier espacio y lo convertimos en un patacón. Así que creo que también en ese tipo de cosas. Ayer la marcha por la ciencia que hace primero una parte como de interacción tipo feria de la ciencia. Por decirlo de esta manera. En donde hay varias instituciones del ecosistema de ciencias. Que estuvieron presentes ayer en el Biomuseo. Que también es coorganizador del evento. Estuvieron ITSE. Estuvo SEVACCIN. INDICASAT. Que también es otro instituto importante de investigación. Estuvo ESRI. Que está dándonos una gran cantidad de datos sobre geolocalización. Estuvo BRU que trabaja temas de reciclaje. Estuvo SEVACCIN. Que es uno de los centros privados de estudios en vacunas. Y bueno. Y así otras gran cantidad como Ciudad del Saber. Con una gran cantidad de eventos para niños. Para todas las edades. Y eso fue interesante ver la gran cantidad de familias con sus niños. Para que se vayan concientizando. Y viendo esto de la ciencia no como algo aparte. Sino como parte de nuestras vidas. Porque la ciencia está en todo. Y posteriormente la marcha en la que leímos un manifiesto. Que he compartido contigo. En donde hablamos que la sociedad nos llama. Y nos llama para ese proceso de sostenibilidad. Una vez al año los científicos salimos de nuestros laboratorios. Y espacios e intramuros de universidades y centros de investigación. Para dar la divulgación y la cara al público. Y a llamar la atención de nuestros tomadores de decisiones. Y nos espera un año muy difícil, Daniel. Un año preelectoral. En donde las prioridades están puestas en otro lado. Y nosotros tenemos que seguir cacareando. Y como la gota al agua. En algún momento esta vasija se rompe. Y la ciencia hace ese llamado a la constancia. Y de manera transversal. Y cuando hablo de la ciencia. No solo lo que ustedes se imaginan de laboratorios y demás. Sino ciencias. Ciencias están en todo. Las ciencias sociales. Las ciencias ambientales. Las ciencias biomédicas. Todas las ciencias están trabajando de manera mancomunada. Y eso es lo que representa la Fundación de Ciencia en Panamá. Y una pregunta, doctora. Porque una de las cosas que siempre se habla de la ciencia. Sobre todo en un momento donde la pandemia nos demostró. Que la necesidad de tener. Conocimiento científico básico. Para poder entender nuestro mundo. Porque parte de lo que pasa. Y lo que pasó con el tema de las vacunas. Y todo esto. Y este montón de esa información. Es bueno. Tampoco. A ver. No se puede culpar a la gente. La gente no tiene los conocimientos científicos básicos. Y es muy fácil. Dejarse manipular. Por información que está muy bien diseñada. Precisamente para que la gente crea en ella. Y parte de la crítica que se le hace a la ciencia en general. Es el hecho de que, como usted dice. Por andar metidos en el laboratorio. Quizá falta esa parte de comunicar a la ciudadanía. Y hacerle y educar a la ciudadanía. Sobre lo que pasa en el laboratorio. Que es importantísimo. Bien. Eso es parte de los objetivos de ciencia en Panamá. La divulgación y popularización de la ciencia. Y yo sí puedo decir. Y dar fe. De que este pechito que está aquí. Y gente de ciencia en Panamá. Salió a dar la cara. En la época de la pandemia. Para la desinformación. Y muchos de nosotros los científicos. Fuimos blancos de críticas. Y bueno. Cuánto en mi Twitter. O en mis correos electrónicos. Y también. De gente de tractores. Pero sí te puedo decir. Que los científicos salimos a divulgar. Porque también es importante. Como lo bien lo dices tú. No todo el mundo tiene la formación. Para saber que era un ARN mensajero. Y no todo el mundo. Y no todo el mundo. Se va a leer un paper científico. Exacto. Para poder entenderle. Sí. Y en otro idioma. Porque no es tan accesible. Justamente. En pro de esto. Movimientos como. Ciencias en Panamá. O todo en Panamá. En su momento. Enfocó en la divulgación. Y ayudar a las personas. A entender el proceso. De producción de una vacuna. Porque al inicio. El miedo era tal. Que todo el mundo. Cuando sale la vacuna. Y cuando sale la vacuna. Entonces empiezan los detractores. A decir que. Que no. Que era un cuento. Entonces. Creo que si ahora mismo. Panamá. Tiene los niveles. De positividad. Tan bajos. Y demás. Es porque. Un gran número. De la población. Creyó en las vacunas. Y esto ha sido el cambio. Es cuestión de aplaudir. Ajá. El game changer. Y no le tienen. No le tienen miedo. Justamente. A esta tendencia mundial. Que la seguro Panamá no se escapa. Ajá. No sabía ni cómo llamarlo. De voltearse al oscurantismo. Pues este tema. Bueno. Es que. De ciencia. Sí. Pero Mauricio. No solamente en Panamá. Y yo bien lo dice. Es una cuestión que es global. Y quien ve la historia. Estamos otra vez. Ante una espiral. Que se vivió. Hace casi 100 años. Justamente. Todo el tiempo. Pre. Segunda guerra mundial. Se está pareciendo. A lo que está pasando. En nuestro. En nuestro. Alrededor. Este. La. Las realidades geopolíticas. Impactan en todo. Mira que transversal. Y sostenible. O insostenible. Se vuelve todo. La desinformación. Y ahora. Es mucho peor. Porque. Si bien es cierto. Estos accesos. Como el Zoom. Que tenemos ahora. Para comunicarnos. En vez de yo ir a la estación. De la radio. Para brindar esta entrevista. No tenemos nosotros. Informando. Pero también nos entiende la gente. Para desinformar. Y la. Y la inteligencia artificial. Y el chat GPT. Que te puede hasta. Hasta. Simular las voces de ustedes. Fotografías. Y demás. Haciéndolo vívido. Entonces. Claro. Justamente. Estamos muy. Preocupados. Por lo que va a pasar. Mirando de luces largas. Cómo va a impactar. Estos. Nuevos. Redentores. O. O. Iluminados. Y. Y. Que. Tengo que confesar. Yo tengo que confesar. Te estás cortando. Mauricio. No te escuchas bien. Te estás cortando. Avisa. Digo. Digo. Yo. Yo tengo que confesar. Que ya en Foco. Hemos hecho guiones completos. Con chat GPT. Ajá. Sí. 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 Pero claro. Lo que dice. Es una herramienta. Es una herramienta. Que después no te vuelva perezoso. Para pensar. O no saber. Qué es tu idea. O qué fue lo del chat GPT. Sí. Las herramientas. Las herramientas están ahí. Están para usar. Es todo un problema ético. Porque. Imagínate. Un. Si un científico puede ir. Le puede decir al chat GPT. Que le haga un paper. Total. Cien por ciento. Literalmente. Literalmente. Literal. Porque uno. Uno le da los datos. Uno le da los facts. Y le dice. Pónmelo en este formato. Pim pam pum. Y olvídate. Ya está listo. Y claro. Porque. Toda la información está. En la. En la. En la web. En el aire. Y toda esa información. Él viene. Y la organiza. Como inteligencia artificial. Entonces. Claro. Hay sus bondades. Pero también. Hay sus. Sus desventajas. Y es. El detalle. De que. Nos puede ocurrir. Lo que pasó con Wally. Con Wally. La cómica. De Disney. Donde la gente. Dejó de caminar. Y no hacían nada. Entonces. Lo mismo puede. Tanto facilitan. Los. Los instrumentos. Y las cosas. La vida del ser humano. Que nuestras habilidades. Innatas. Las estamos relegando. Ese es un gran temor. Y hay muchísimas cosas. Bioéticas. Y. Y. De conocimiento. Y. De más. Que. El. El cerebro. Es un músculo. Hay que usarlo. Doctora. Una pregunta. Antes de que. Vayamos. Que terminemos. Entrevista. La. Usted dijo. El tema. Indicazat. Y. Y. Yo. Digo. Señalo. Indicazat. Y. Si. Y. Si. Como. Excelentes modelos. De asociaciones de interés. Público. Que se ha generado. En el gobierno. Hay desde Ciencia en Panamá. Algún interés. De ampliar. A crear. Otras. Ah bueno. El de investigación histórica. También que está llevando Maritza Lato. También es una. Hay varias. Hay varias IP en Panamá. Algunas ligadas. Al. Al. El modelo de Senacit. Como está. Coiba IP. Está Indicatik. Está en las Infoplazas. Está. Ajá. Está. El CRIF. Que es el. El nuevo centro de. De biológicos. Y vacunas. Que se está creando. Está. El de. El de. Ajá. El centro. El centro de. De agricultura. En ambiente controlado. Son varios. Hay más de 10 centros. O 10 IP. Claro. La más grande. De la más grande. Y las más importantes. Es Indicatik. O CIEPS. Como conoces tú. Sí, sí, sí. El CIEAP. Que es el que lleva la doctora Maritza Lazo. Pertenece al Ministerio de Cultura. O sea. Ese modelo. De asociación de interés público. Permite. Lo que es el financiamiento. O sea. No solamente tienen que. No solamente se financian. Por fondos públicos. Sino que son. Instituciones que pueden captar. Financiamientos. De otras instituciones. Tanto locales. Como extranjeros. Que es brutal. Pero espera. Me contó uno. El biológico que mencionó. Cris. ¿Qué es? Eso no lo había escuchado. El centro. El centro que se quiere crear. O sea. Ya está creado. Pero se tiene que trabajar. Y hay presupuesto. Para esa creación. De centro de biológicos y vacunas. El centro de investigación de biológicos y vacunas. Que justamente nació. Y se. Y quiere avanzar por el proceso de producción de vacunas. En Panamá. Ya llevamos. Más de 20 años de investigación en vacunas. Pasé 2 y 3. Y es momento de que. Si nuestra investigación. Va pasando niveles. Pueda llegar al desarrollo de biológicos y vacunas. Es brutal. Lo sabía. Doctora. Muchísimas. Yo todos los días aprendí algo. Y con ciencia en Panamá. Debería uno aprender algo todos los días. Precisamente. Lo que quiere hacer ciencia en Panamá. Es enseñar y que la gente aprenda. Muchísimas gracias doctora. Por su tiempo. Estaremos pendientes de cómo. Cómo llevan adelante. Esa visión que tuvieron entonces. La marcha ayer sobre sostenibilidad. Y como siempre enfoco. A la orden para la divulgación científica. Siempre que necesiten. Ok. Muchas gracias por el espacio. Ustedes Daniel. Mauricio. Y gracias. Gracias doctora. Nosotros vamos al cambio. Y ya regresamos con el último bloque de Sal y Pimiento. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento. Un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela. Y yo dame la operación de Poco Panamá. Para entretenerlos y informarlos. Como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Aquí por la típica 104.5 FM. Mauricio. ¿Estás por ahí? Mauricio está off. Mauricio está out. Aquí estoy tratando de quitar el mute. Dímelo. Ey. Bueno. En la mañana hubo una operación. Bueno. La operación lleva todo el día. La operación Babilonia. ¿Es Babilonia o Babilón? Podemos decirle Babilón. Porque sea más crítico. Babilón. Es más crítico. Operación Babilón. Y esta operación. Porque al principio yo vi. Dice que bueno. Agarraron al Apache Ness. Que es el. Chavales bestias. Que te digan. Ex reguesero. El reguesero. El Apache Ness. Lo agarraron. Y decía que por peculado. Y yo vi. Sí. Pero ya. Ya yo entendí. Ya tengo los detalles de la operación. Dale. Dale. Tíralo. Entonces tú pa ver. Bueno. Alman. Aparecer en una red que se dedicaba. Bajo supuestas donaciones de equipos de carros y vainas del Estado. Ellos lo trataban de falsificar los documentos. Revisados. Etcétera. Para comercializarlos. Entonces lo que terminaban haciendo. Era metiéndole papeles falsos a vehículos del Estado. Y los vendían. A vehículos donados por el Estado. Ajá. Sí. Se inventaban fundaciones. Y quedaban. Que recibían vehículos donados del Estado. Y bueno. Qué maliantería. O sea. Qué maliantería. Exacto. Exactamente. Agarraron a la Pachenés. Un pastor. Y también. Ahorita. Acaban de salir la información. En Poco Panamá. De que la otra de las personas que capturaron fue a una mujer que trabaja en la en el municipio de Arraiján. Me imagino obviamente que necesitaban un aliado en el municipio para poder hacer los registros. Para poder hacer los registros y las de los carros. Así que me imagino que esa era la labor que tenía esta mujer que trabajaba en el municipio de Panamá. Así que nada. Eso es lo que ha pasado con el tema de delincuencia y delincuencia organizada. La operación Babilón. Donde cayó el ex reguesero Apache Ness. Que creo que todavía están dando. Ahora también, ¿no? Yo no sé. Todos esos manes terminan siendo pastores. Todos esos manes terminan siendo. Sí. Todos esos manes están en la transición completa a pastores. Eso era de que. ¿Cómo se llama? Tiene una plena de que llora. Llora, 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 llora. ¿Limita usted y qué? Es como una soquilla. Así que nada. Eso es lo que está pasando con el tema de esta operación Babilón. Porque desde la mañana salió obviamente que han agarrado la Pachenejo. La Pachenejo obviamente es un reguesero muy querido en la historia de Panamá. Pero bueno, al final. ¿Cómo es que dices, Harvident? O te mueres siendo héroe. O vives lo suficiente. Para convertirte en villano. Correcto. Mira, hablando de villanos. Yo quería tirar un rancito rapidito. Ayer, Ricardo Lombana tuvo un evento de campaña, como parte del evento político, en el 86, en Panamá Este. Donde está su dirigente, Feri Barrios, que de hecho fue una de las independientes que casi llega a la asamblea las lesiones pasadas. Y Ricardo Lombana, una de las cosas que dijo es, se reiteró nuevamente en el hecho de que él no haría una alianza con Ricardo Martinelli. Sí, hermano, pero ya el daño está hecho, ¿me entiendes? Me parece perfecto, que lo repito todas las veces que sea necesario. El problema con eso es que sale Lombana y dice que el tema con Martín, dije, yo no voy a hacer una alianza con Ricardo Martinelli, pero ojo, Ricardo Martinelli no es el único corrupto que hay aquí. Y sale obviamente y dice, bueno, todos los corruptos que hay aquí, la única corrupción en la que viene Martín. Y yo creo que hay algo, y lo conversé este fin de semana con alguien y me quedo pensando, que es que, a ver, Ricardo Martinelli es un ente corrupto, y no lo digo yo, lo dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pero mi problema principal con Martinelli no es el tema de corrupción. Efectivamente, Martinelli, obviamente, no es la única entidad corrupta que tiene este país, y no ha sido el único expresidente ni acusado de corrupción, ni que en el idear popular es corrupto. Entonces, que Ricardo Martinelli, por eso yo quería hablar con esta narrativa de Lombana, de que no se iba a liar con él porque era corrupto y que no era el único corrupto, que mi problema con Martinelli iba más allá de la corrupción, y es el desgreño institucional que significa Ricardo Martinelli. Y la rabia y la decepción que yo tengo con Ricardo Martinelli es que Ricardo Martinelli se comportó, durante toda su presidencia, y me voy a robar las palabras tan atinadas que siempre tienen a Matilde Gómez, con una impronta mafiosa. Eso iba más allá de solamente la corrupción. La presidencia de Ricardo Martinelli lo llevó a interceptar las conversaciones telefónicas de periodistas, de empresarios, de sus adversarios políticos, lo llevó a poner a personas incapaces y corruptas, como Alejandro Moncada Luna, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo llevó a poner a personas tan nefastos como Cheyo Galvez como presidente de la Asamblea Nacional, su acoso constante a la prensa y a los periodistas, y el hecho de que sacó a Ana Matilde Gómez, violando la constitución y con una condena que probablemente no vaya a venir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez que el caso se decía ya, simplemente mostró que las barreras que hemos puesto nosotros, como sociedad, a nivel institucional, para tratar de aguantar el poder que tiene un presidente en este país, se los pasó por el forro, porque quiso, porque su personalidad y su hambre de poder y de plata, lo llevó a romper todos esos paradigmas y todas esas barreras que había para evitar el abuso del poder. Entonces a mí me arraga cuando la gente pone, o sea, pone el hecho de que Martinelli, de que las personas que están en contra de Martinelli es porque están en contra de la corrupción de Martinelli. Sí, obviamente, pero no ese es el problema. El problema es el poco importa y el insulto que tiene Ricardo Martinelli con las instituciones de este país. Y lo está demostrando incluso fuera de la presidencia con el tema de la justicia, donde se ha burlado por años de los procesos judiciales que están para que las personas rindan cuentas por sus delitos. Y a mí ese tema es, por eso es que me da rabia cuando tratan de igualar. Y yo lo que digo es, Martinelli no es el único corrupto de este país. Pero yo no creo que haya personas ahora mismo en el haber político y en la carrera presidencial que tengan ese mismo desinterés por ceñirse, por las leyes y de nuevo por las barreras institucionales que tenemos en este país. El tipo trató de poner a su mujer de vicepresidenta solamente por mantenerse cerca del poder. Todas esas cosas son las que a mí me hacen que Ricardo Martinelli no es un ente cualquiera, es un ente diferente y eso lo hace tan peligroso. Solamente quería hacer eso y por lo malo simplemente porque, bueno, porque lo escuché de él, él dijo que el Martinelli no es el único corrupto y yo quería simplemente decirle a ustedes parte de la razón por la cual mi aprehensión tan fuerte a la figura de Ricardo Martinelli es por esto, no solamente porque esté acusado de corrupción, es porque a Martinelli le importa muy poco, muy poco ceñirse a las reglas de cómo funciona, cómo debería funcionar una persona en una sociedad. Son las 5 y 58 y yo con esa reflexión los dejo el día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar Sal y Pimienta. Nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí en otro episodio de Sal y Pimienta por la típica 104.5 FM. Nos vemos.